Bienvenidos a Tiempos de Democracia, una ventana para el análisis profundo y sin concesiones sobre la situación, estado y perspectivas de la democracia en el mundo. Bueno amigos, bienvenidos a Tiempos de Democracia, hoy tengo conmigo invitados de calidad precisamente para analizar los últimos acontecimientos que están ocurriendo en nuestra patria, Venezuela. Está conmigo Horacio Medina, analista petrolero y analista político, ingeniero petrolero de la UCB y un muy reconocido analista sobre temas, no solamente sobre Venezuela, sino sobre temas que conciernan al mundo latinoamericano y a la política latinoamericana. También tengo conmigo al general Marco Ferreira, es la primera vez que está y espero que no sea la última. Él es un general en situación de retiro de la Guardia Nacional, fue director de Onidex y además un muy buen analista político. Y via Skype está con nosotros David Morán, David es la segunda vez que estás con nosotros y espero que sean muchas más. David es consultor empresarial y editor de LaPatilla.com y un analista político de primer orden, a quien seguimos permanentemente por Twitter. Gracias David. Gracias a ustedes, saludos. Bueno, vamos a analizar los últimos acontecimientos. Yo sé que siempre el tiempo de televisión es corto, dictatorial, que es la única dictadura que permitimos aquí en Tiempo de Democracia y en este canal. Pero quiero analizar estos últimos acontecimientos, lo que ha pasado con Leopoldo, evidentemente lo que ha pasado con los alcaldes y también la situación militar. Voy a empezar contigo Horacio. Bueno, primero que nada, buenas noches. Saludos a David y un placer estar de nuevo con Marco Ferreira. Hemos estado coincidiendo últimamente en varios programas. Bueno, ciertamente creo que esto habría que verlo sobre la perspectiva que hemos estado comentando desde hace ya un par de meses. Yo insisto en pensar que nosotros estamos en una tendencia de cambio del modelo político en Venezuela que se hace irreversible. Y creo que hay que analizarlo desde un punto de vista bien objetivo. Entendamos que el origen de todas estas protestas y de todas estas crisis está relacionada con una crisis económica que el gobierno se empeña a tratar de ocultar, pero que no puede, que a su vez se traduce en una crisis social porque hay un balance que hacen, sobre todo en los sectores populares, sobre lo que me ofreciste y lo que hemos logrado. Y el diferencial es muy grande. Eso, por supuesto, causa este descontento y se traduce en el convencimiento cada día más afianzado de que la única forma de resolver la problemática económica y social del país pasa por cambiar el modelo político. Y de allí entonces deriva la intencionalidad de todo este movimiento que está sobre la base de buscar una salida constitucional, que muy bien podría ser, como algunos han mencionado, la renuncia del gobierno para que podamos de alguna manera, en una suerte de transición, poder convocar a un cambio del modelo político. O sea, la tesis que estamos sosteniendo, y crecientemente yo comparto esa tesis, es que se trata de una crisis terminal probablemente de este gobierno, desde el punto de vista de la capacidad de sostenerse me refiero. Es un gobierno que es insostenible, es insostenible económicamente. Creo que el apoyo, por lo que dicen las últimas encuestas, también han perdido mucho la confianza de esos sectores populares que ellos creían que tenían con ellos, y la verdad es que pareciera que también se le han ido. Un solo puntito para oír lo que nos va a decir el general, pero quería puntualizar algo. Yo tengo la firme convicción de que eso está en esa fase terminal, porque puede ser que un gobierno pueda soportar, un pueblo pueda soportar una crisis económica, una crisis social, un problema que hay una sensación de ingobernabilidad, de desasosiego, de una angustia permanente en la población, que todos esos factores juntos te llevan a la conclusión de que se hace absolutamente insostenible que este modelo político continúe en el gobierno. Y yo creo que, por lo tanto, hacia donde vamos es hacia una salida que, quiera Dios, pueda ser una salida dentro del marco constitucional, que pueda ser una renuncia y que pueda llevarnos por una transición hasta tener un gobierno democrático. Pero no es la represión una salida desesperada que al mismo tiempo está siendo orientada directamente. Yo sí creo que la intervención, la injerencia castrista es evidente por el tipo de, digamos, de represión que yo creo que es inédita en Venezuela en estos términos que se ha visto últimamente. Y por este, además, este deseo de encarcelar, yo le puse el título de la primavera negra venezolana porque coincide con el proceso que ocurrió en el 2003, donde descabezaron esa mutatis mutandi, evidentemente estamos hablando de un proceso distinto, mucho menor en términos proporcionales a lo que está ocurriendo en Venezuela, pero aquí están haciendo lo mismo de descabezar a un liderazgo opositor, de descabezar a las fuentes de resistencia y de tratar de neutralizar, en este caso, al movimiento de calle liderado por los estudiantes. ¿Qué opinas tú? Bueno, primero, los militares tenemos un dicho, cabe la expresión, el comando nunca muere. En algunas oportunidades, quienes no están acostumbrados a guerrear, quienes no están acostumbrados a la guerra, tienen la percepción de que si se llevan al líder, que si el líder está desaparecido, falleció o feneció el movimiento y no es así. En Venezuela, nosotros estamos viendo en este momento la participación de los muchachos en la calle, de la misma población, en busca de algo, están en busca de algo, unos piden la salida del gobierno, otros piden que mejore la seguridad, pero todos, todos están de acuerdo con que hay un modelo establecido en el país que fracasó. Fracasó, está haciendo implosión, porque no tiene el chavismo, fíjense, en ese caso, el chavismo está perdiendo sus líderes, pero no es porque se los están quitando, se los están descabezando, sino sencillamente porque se están fundiendo los liderazgos. Entonces, la base deja de creer y eso es lo que está ocurriendo, que no es el caso de la oposición y por eso es que más peligroso para el gobierno que encarcelara a un líder de la oposición sería que, o más peligroso para nosotros sería que el gobierno encarcelara a un líder de la oposición y nuestra base dejara de creer. Nosotros estamos viendo que entre los varios líderes que tenemos hay algunos que están subiendo y otros que están como bajando en esa medición de opinión que hay entre la gente. Bueno, debemos temer más por el que está descendiendo, no por el que está subiendo porque está encarcelado y eso es malo para la oposición. Ok, yo quería preguntarle a David, David, ¿dónde? Lo tengo acá en... David, quería preguntarte, por favor, ¿cuál es tu opinión sobre estos últimos acontecimientos? Ya llevamos mes y medio de probablemente la peor crisis que ha atravesado el chavismo como régimen y al mismo tiempo la crisis más profunda que está viviendo Venezuela, yo diría en muchísimo tiempo porque no puede compararse esto con lo que ocurrió en el 2002. ¿Cuál es tu lectura? Y sobre todo con los últimos actos represivos, las últimas acciones del gobierno son actos de desesperación ¿y qué está pasando a ese nivel, en tu opinión, en Venezuela? Vilma, como te comenté la vez pasada, ya está claro que el gobierno entró en una senda de ingobernabilidad. Ingobernabilidad, hay dos aspectos que la definen perfectamente. Uno es la crisis de gestión gubernamental, la incapacidad de darle respuestas a la gente. Y la segunda es la erosión, la pérdida constante de apoyo popular. Cuando un gobierno entra, como en el caso del gobierno venezolano y el país completo, en una crisis de gobernabilidad, estas son irreversibles y la protesta lo que lleva es precisamente a tratar de devolverle al país unos términos de gobernabilidad aceptables. El gobierno de Nicolás Maduro ha entrado en un círculo vicioso, que es al verse con los elementos de gobernabilidad que llevan a la protesta, la protesta ha llevado a situaciones de anarquía. Él ha utilizado la peor de las caras que se puede utilizar, que es la represión a través de bandas paramilitares. Que es esa represión que él pretende no rendirle cuentas a nadie. Él no está usando la violencia institucional, sino la violencia paramilitar, con fines de aplacar las protestas. Pero esto a su vez retroalimenta los ciclos de ingobernabilidad. Es decir, el gobierno en su gestión de defensa utiliza paramilitares y la cara más fea, por el otro lado, de su crisis de gestión es la escasez. La escasez de agua, la escasez de alimento, la escasez de electricidad, la escasez de seguridad. Estos dos elementos van a seguir pivotando en la sociedad venezolana y el gobierno de Maduro simplemente en todo llega a una fase final. De aquí en adelante lo que vamos a seguir viendo son atropellos a la Constitución. Yo siempre le recuerdo a la gente que Maduro no tiene ninguna legitimidad democrática en su desempeño. Maduro es un hombre que gobierna por decreto. Aquí no hay, de hecho, una democracia funcional. Y esto, más temprano que tarde, va a llegar a un quiebre institucional y a un proceso de reinstitucionalización del país. Claro, pero David, una cosa que te quería... Yo quería que también le aclaráramos a la audiencia. No es solamente que no tiene legitimidad de desempeño, es que no tiene legitimidad de origen. Nosotros, la mayoría del país, lo sabemos de la manera irrita en que este individuo llegó a la presidencia. Eso es correctísimo. Pero, o sea, hablo de la desempeño porque quiero entablar un debate con todos esos presidentes latinoamericanos que dan como cierto que él tiene legitimidad de origen. Ok, démosle que es legítimo de origen, entre comillas. Pero es que no tiene ninguna legitimidad democrática en su desempeño. No hay manera de invocar que él tiene, que aunque haya tenido, que es falso, una legitimidad de origen, en su desempeño la pateó. Claro, pero no pasa, y quería volver aquí a la mesa, Horacio y Marco, que precisamente una de las cosas que ha pasado con esta, no sé, puesta en escena terrible de la comunidad internacional, la manera en que se han comportado como nosotros, es que han destruido el concepto mismo de democracia en sus dos vertientes, legitimidad de origen y legitimidad de desempeño. ¿No opinan ustedes que la Carta Democrática Interamericana la han vuelto letra muerta estos gobiernos que hoy avalan la represión, si se quiere, del gobierno castrista que hay en Venezuela? Bueno, por supuesto, yo creo que esto, pero esto es un proceso que tiene mucho tiempo. Y es un proceso interesante porque los gobiernos se han vuelto muy pragmáticos, han convertido esto en una suerte de sindicato donde los intereses están muy por encima de cualquier otro principio, incluyendo los principios democráticos. Uno puede ver, por ejemplo, como el voto de Trinidad en la OEA, sin pertenecer a Petrocaribe, es a favor de Venezuela, porque Venezuela está siendo tremendamente laxo, permitiendo la perforación en aguas territoriales, en el borderline, en el límite con Trinidad. Le conviene muchísimo. Brasil hace lo propio con unos proyectos hidroeléctricos en la Guayana Esequiba, en la zona en reclamación, conjuntamente con Guyana, y entonces aprovecha las circunstancias, además de las grandes inversiones. O sea, pragmatismo por encima de los principios. Yo entiendo que los países siempre tienen intereses por encima de los principios, pero nunca deben destruir esos principios. Yo quiero hacer la sanidad de que no son los países, son los gobiernos que están en esos países. Los países tienen, las naciones tienen principios, tienen constituciones. Los gobiernos violan eso y anteponen los intereses de sus gobiernos por encima de los principios. Vamos a continuar con esta discusión en el próximo segmento. Bueno, despido a David, que estuvo obviamente excelente. Espero tenerte en otro programa. Y bueno, continuamos para el próximo segmento, donde tendremos a otra invitada en Venezuela. Gracias. 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 Bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia. Se incorpora a esta mesa de discusión María Teresa Belante, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Central de Venezuela y una reconocida analista internacional. María Teresa, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Está con nosotros Horacio Medina y el general Marco Ferreira. Y bueno, quisiera en principio preguntarte a ti, ¿cuál es tu opinión sobre todo de los últimos acontecimientos y la presencia tonta de lo que ocurrió en la OEA? Porque sé que tú estuviste bastante involucrada con todo este proceso. Y también lo que ocurrió con la reunión, la bendita delegación de UNASUR en Venezuela. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que el paso de la OEA fue muy importante porque a pesar de que dentro del Consejo Permanente se tomó por un artificio legal no permitir el derecho de palabra, por lo menos en extenso, de la diputada Machado, pues está claro que el mundo entero oyó y vio lo que Venezuela está ocurriendo en los últimos 45 días y que no es otra cosa que la consecuencia de un modelo desde hace 15 años que se instauró en el país. La propia respuesta del secretario general de la OEA diciendo en qué carácter actuó la diputada, un poco para aclararle a la Asamblea Nacional, que sencillamente fue como una venezolana y como una diputada, a hablar de lo que Venezuela está ocurriendo, la violación de los derechos humanos, la represión, la tortura, la censura y el asesinato político, además de la persecución a los líderes políticos, configura un esquema que no puede ser ignorado así algunos países quieran hacer como los avestruzos y enterrar la cabeza debajo de la tierra, pero es muy evidente, está profusamente documentado lo que está ocurriendo. A esta hora que estamos conversando, Vilma, esta mañana asesinaron a un estudiante de la Universidad de Zulia, a Roberto Agnesi a las 8 y media de la mañana, fue asesinado de un disparo en el pecho, a esta hora que estamos conversando, hay fuertes enfrentamientos entre la policía, la Guardia Nacional en San Cristóbal, ha amanecido militarizado a los mangos en Puerto Ordaz, es decir, esto es un evento que continúa desarrollándose y que los cancilleres de UNASUR, cuando vinieron a Venezuela la semana pasada, tuvieron que admitir que era imprescindible sentarse con otros actores políticos y con otros actores sociales, que no era solamente el régimen, y por eso escucharon al Foro Penal, a la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad Católica, y si bien es cierto, algunos cancilleres muy aliados con el gobierno mostraron su absoluto respaldo, y por ejemplo el de Brasil dijo que de qué había que sorprenderse, si en todos los países del mundo se violaban los derechos humanos, otros tomaron nota de ello, y por eso están insistiendo en una comisión de seguimiento donde sigan siendo escuchadas todas las manos. Quería preguntarte esto, en tu opinión entonces, el hecho de tener a una OEA, hoy por hoy, por ejemplo, a un Zulza diciendo que María Corina Machado intervino como diputada venezolana, y no como dice el gobierno, para querer irritamente destituirla, quitarle su curul en la Asamblea Nacional, y al mismo tiempo, lo que ocurrió con la visita de UNASUR, son acciones positivas para decirle al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela, y más a la luz del hecho de que haya asambleístas, o en todo caso congresistas de distintas partes del mundo, de América Latina, por supuesto, de acá de Estados Unidos, que están diciendo vamos a darle el chance a esta diputada que venga a hablar y venga a denunciar lo que está ocurriendo ya que no pudo hacerlo, por ejemplo, en la OEA. Mira, yo creo que aquí hay un elemento central en cuanto a la percepción que el mundo tiene de lo que ocurre en Venezuela. Cuando se había ido a denunciar al exterior, por ejemplo, el fraude electoral del año pasado, o las sistemáticas violaciones de los derechos políticos, cuando ocurrió el paro petrolero, o cuando ocurrieron otros eventos que tenían un componente estrictamente de carácter político, quizás otros gobiernos tomaban distancia, incluso los parlamentarios, de algunas organizaciones internacionales, miraban con cierta distancia lo que ocurría en Venezuela, porque muchos gobiernos tienen a su vez esa misma dificultad de carácter interno. Pero cuando es un tema de violación de derechos humanos sistemáticos, como lo que hemos visto en los últimos 50 días, es muy difícil que tanto las organizaciones internacionales, así, estén integradas por Estado, como los parlamentos, hagan caso omiso de lo que ocurre. Cuando tú muestras las evidencias de los videos, por ejemplo, el caso de Martínez Jiménez en la Isabelica, o cuando tú muestras las torturas de las que han sido objeto los jóvenes en los centros de reclusión, o cuando muestras el testimonio de aquellos que valientemente, a pesar de lo que les pasó, lo dicen y está certificado en un acta donde declaran en el propio tribunal al lado de su opresor qué fue lo que les hicieron. Evidentemente que el elemento de convicción que hay allí frente a lo que ocurre es totalmente distinto. Y eso por una parte. Y por otra, Venezuela ha demostrado una actitud de rebeldía y contumacia frente al sistema de protección de derechos humanos. La prueba más evidente fue haber retirado a Venezuela de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 10 de septiembre del año pasado. Eso daba cuenta de un gobierno que estaba dispuesto a ignorar y a vulnerar todo lo que es el sistema de protección de derechos humanos, pero lo había hecho estrictamente desacatando la sentencia. Ahora lo hace en la práctica cuando la Guardia Nacional el único componente que ha actuado en la represión eso hay que decirlo la Policía Nacional Bolivariana y los colectivos amparados por el gobierno arremeten a la luz pública y no les importa si lo filman si lo fotografían contra una población civil desarmada. Es un escenario que es muy difícil de ignorar tanto en las organizaciones internacionales como en lo parlamentario. Quería comentar aquí en la mesa voy a pasar la palabra a Horacio Medina y al general Marco Ferreira el tema de UNASUR el hecho mismo de que la oposición por ejemplo no quiera aceptar prefiere de hecho la mediación del Vaticano que creo que sería más correcto como una parte mucho más imparcial y más creíble pero el hecho mismo de que al mismo tiempo también se trate de armar una suerte de comisión de derechos humanos en la cual el gobierno es el que va a formar esa comisión y esto va a ser avalado como UNASUR ¿qué opinan ustedes de eso? Bueno, primero que nada un saludo muy afectuoso para María Teresa y bueno compartiendo lo que ella dice yo creo que en el segmento anterior habíamos dicho ya la percepción es que ha habido un proceso de deterioro en todos estos organismos internacionales donde los gobiernos anteponen sus intereses los de los gobiernos a los principios democráticos y eso lo hemos venido viendo ¿qué pasa en UNASUR? Bueno, en UNASUR es exactamente lo mismo ¿cómo podemos nosotros pensar que Brasil que el canciller de Brasil puede ser un mediador válido cuando se expresa en la forma como lo hace? ¿cómo podemos nosotros pensar que Nicaragua que Bolivia que Argentina cualquiera de estos países bien de UNASUR bien del ALBA de la OEA podrían ser mediadores cuando han establecido un claro comportamiento y han fijado una posición con respecto a lo que está sucediendo obviamente yo creo que sin duda alguna los intereses que tienen prevalecen sobre eso es indudable que para Brasil tener a una Venezuela en la forma que está con una PDVSA como está le conviene para Petrobras le conviene para Odebrecht y las grandes inversiones le conviene para lo que mencionamos los grandes proyectos hidroeléctricos que están haciendo a espaldas de Venezuela junto con Guyana en la zona de reclamación y así hay que hacer como decía el general un análisis geopolítico de cada país para ver los intereses y recuerda esto que así como existe Petro Caribe para la zona del Caribe existe Petroamérica Argentina recibe un beneficio importante lo recibe Uruguay Paraguay está desesperada por hacerlo aunque sigue votando de una manera acorde pero es así son intereses que están allí y contra eso es muy difícil poder confiar yo creo que pasaría por el cambio del modelo político algo que mencionó María Teresa el tema de los derechos humanos y la actuación de la Guardia Nacional general usted me decía en uno de los cortes que tuvimos que los militares la Guardia Nacional tiene gente que le está diciendo a los que están actuando lo que deben hacer en materia de derechos humanos ¿qué está pasando allí? ¿por qué se han cometido estos atropellos tan brutales por parte de ciertas guardias nacionales? entonces bueno primero vamos a dimensionar lo que es la Guardia Nacional la Guardia Nacional es una institución que debe rondar en este momento por los 40 mil efectivos si tuviesen 40 mil denuncias contra la Guardia Nacional diríamos o contra cada uno de los efectivos diríamos la Guardia Nacional no lo que está ocurriendo es parcial ocurre en algunos lugares y ocurre con determinadas unidades el hecho por ejemplo de que se detuvieran en el estado Carabobo en el regional número 2 a 3 coroneles que luego se redujo a 2 y ya bueno ya creo que están en libertad también los otros 2 se debió no a una insurrección una rebelión porque si no estuvieran presos todavía sino a que la disciplina se resquebrajó dentro de la institución militar hasta el punto de que unos guardias nacionales acusan ante su general a 2 coroneles que estaban leyéndole la cartilla de los derechos humanos a los guardias nacionales en todas las unidades de la guardia nacional se hace pero que ocurre cuando se pierde el control en la calle el hombre actúa como individuo el guardia nacional actúa como individuo ayer yo vi una entrevista actúa como individuo porque se ha roto la disciplina es lo que tu tratas no es simplemente una reacción humana porque es un chavista porque ese es un chavista que está en la calle uniformado entonces hay algunas unidades donde se ha ido un poco más allá nuevamente vamos al regional 2 en Valencia es uno de los comandos regionales donde el componente colectivo es más fuerte inclusive es más fuerte que el de Caracas ¿por qué? porque ese colectivo está conformado por guardias nacionales chavistas o sea como el general del regional 5 se llama chavistas bueno estos guardias nacionales son chavistas e inclusive se dan la o tienen se toman la prerrogativa de denunciar al teniente porque el teniente no le dio la orden que él quería que le dieran mucha ruptura de la disciplina por supuesto desde todo punto de vista por supuesto entonces ¿qué ocurre? muchas veces claro el peso de la denuncia recae en la guardia nacional y en el mismo comandante general quería preguntarle antes porque nos queda muy poco tiempo general estos tres generales que detuvieron de la aviación ¿qué significa? ¿esto es la punta de un malestar mucho más profundo en las fuerzas armadas venezolanas? de eso puedes tener la absoluta seguridad en las fuerzas armadas por ejemplo en la guardia nacional hay un gran descontento por esto que por eso que tiene descontento a los venezolanos con respecto a sus actuaciones no es fácil para un oficial de la guardia nacional formado bajo ciertos principios ver que es atacado y que no se puede defender mediáticamente porque el ataque es valedero porque es cierto que sus efectivos están atacando a la población pero hay que hacer un detalle por ejemplo hay una contabilidad macabra digo yo con respecto a los asesinados en estos días imputables a la guardia nacional de esos 37 creo que ahora son 38 fallecidos ¿cuántos hay? a pesar de que han reprimido muy fuertemente guardias nacionales hay que decirlo hay que restar los cuatro guardias nacionales pero al mismo tiempo hay que ver lo siguiente más de la mitad han sido asesinados por los colectivos así es entonces hay unidades donde los colectivos actúan con la guardia nacional al lado si esos comandantes de unidades esos comandantes de compañía que nadie habla de los comandantes de compañía ni de los comandantes de destacamento atacan al comandante general de la guardia nacional puede ser puede ser porque tiene responsabilidad pero también hay que fijarse todavía nadie ha dicho a mi hijo lo torturó la unidad que estaba armando el teniente fulano con hombres y apellidos no hay no hay entonces se vuelve como medio etérea la denuncia no pero yo ahí si tengo que diferir me disculpa con todo respeto general en el caso de Elizabeth Lica en el caso de Marvinia Jiménez está completamente identificada la individualmente considerada la guardia nacional que actúa allí y el componente y el destacamento que estaba actuando allí y yo creo que hay que leerles no solamente la carta de los derechos y deberes fundamentales y el pacto de San José hay que empezar a leerles el estatuto de Roma porque cuando esto se vuelve sistemático en el artículo 7 del estatuto de Roma está claramente identificado todo lo que la responsabilidad que acarrea y la responsabilidad si bien es cierto es del el efectivo que utiliza su arma o que utiliza la fuerza contra una persona determinada tiene una responsabilidad penal individual también en la cadena de mando hay responsabilidad entonces yo creo que es bien importante que esto se haga conocer que no es solamente el efectivo que actuando de manera individual por sus convicciones ideológicas o por su propia convicción personal se comporta de una manera totalmente inaceptable y violatoria de la ley a quien emite la orden o sea aquí en la cadena de mando no hay obediencia debida siempre un oficial siempre un efectivo puede decir yo esa orden no la voy a ejecutar porque es manifiestamente ilegal y porque me compromete penalmente entonces a la hora de establecer responsabilidades históricamente se sabe que los comandantes de las unidades grandes terminan por subterfugios legales salvándose y la responsabilidad es individual y así está establecido en el estatuto disculpa que tenga la gente a romperse María Teresa lamentablemente se nos acabó el tiempo yo creo que tu explicación fue bastante completa y gracias de verdad por estar con nosotros y bueno será en otra oportunidad que podemos profundizar en estos temas que quedaron planteados sobre la mesa el tema de los derechos humanos y la actuación de los militares venezolanos en esta crisis gracias por estar con nosotros y quédense para el próximo segmento donde analizaremos una crisis mayor internacional biopolítica con el papel de Rusia en todo este proceso gracias el camino de la misma ¡Gracias! ¡Hasta la instala! ¡Gracias! 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 No puede ser bien. Bienvenido de nuevo a Tiempos de Democracia. En esta segunda media hora vamos a tratar un tema que tiene en vivo la comunidad internacional. Se trata del revolucionismo geopolítico que está haciendo Rusia y que además está afectando a otras zonas del mundo de manera importante, como por ejemplo los conflictos que hemos visto que han sacudido a la opinión pública internacional, como el caso de la guerra en Siria y por supuesto la situación en Egipto. Entonces tengo conmigo a dos excelentes analistas, Álvaro Alba quien ya estuvo con nosotros la semana pasada, pero este tema de Rusia realmente nos tiene atrapados. Y habría que tener a Álvaro nuevamente con nosotros, historiador y periodista especializado en temas de Europa del Este y la ex Unión Soviética, y a Daniel Rivera que también estuvo con nosotros para analizar precisamente el tema del Medio Oriente y el papel de Rusia en todo este conflicto, todos estos conflictos que estamos viendo. Yo quisiera comenzar con Álvaro con el tema de Rusia. En esta última semana ha sido crítico lo que ha pasado. Obama va a una gira a Europa y prácticamente regaña a la Unión Europea. Él le dice, ¿saben qué? Esto es lo que pasó en Rusia, hay que tomarlo como una advertencia. Ustedes tienen que invertir más en seguridad y buscar su independencia energética. ¿Es eso posible, Álvaro? Bueno, yo creo que el regaño, como se llama, o la advertencia, era muy justa. Muy justa en un momento en que se estaba jugando en Europa a ver cómo se rebajaba el presupuesto en materia de defensa, y resulta que muchos de los vecinos de Rusia pertenecen a la OTAN, pertenecen a la Unión Europea, y debido a esta política que ha habido de austeridad en Europa, se han encontrado que están indefensos, están casi en pañales. Los países del Báltico están recibiendo ataques cibernéticos de las autoridades, de las fuerzas armadas rusas, les hackean sus sitios digitales, etc. Y Polonia está bien preocupada por la situación de Ucrania. De hecho, creo que Obama lo que le dice específicamente, ustedes tienen sobre todo que proteger países específicos, como Polonia, Hungría, las repúblicas bálticas, que son las que están directamente amenazadas por el expansionismo russo. Ojo, Moldavia es un target directo en estos momentos, que precisamente el editorial del fin de semana del Wall Street Journal es ese, ¿Moldavia es el próximo? Se hace la pregunta. Bueno, ¿y el build-up de tropas tiene que ver con eso? Porque esa es la advertencia que le hace Obama a Putin. Es muy justa esa advertencia. Supongo yo que la Unión Europea, junto con Estados Unidos, tenga preparado alguna respuesta, un escenario a lo que está pasando. La conversación del viernes, cuando se encontraba en Arabia Saudí el presidente Obama con Putin, más allá de un regaño, ojalá sea el inicio de unas conversaciones serias para la salida, primero la salida de las tropas rusas de Crimea, lo cual yo lo dudo, porque ya los mapas se están imprimiendo, se están vendiendo en Rusia, donde Crimea es parte de la federación, donde ya hay nombrado un vicepresidente, un viceprimer ministro al frente de la reconstrucción, o de la alianza de Crimea a todas las estructuras económicas, sociales y políticas de Rusia, y ya está en la constitución, que es un nuevo estado. Pero tú crees, y vaya a pasar contigo, Daniel, que realmente yo creo que Obama ya puso otra línea roja, pero nosotros sabemos que las líneas rojas del presidente Obama son móviles. O sea, no quiero ser irónica, pero así pasó con Siria y con otras partes del mundo, pero específicamente con Siria fue muy claro que la línea roja se movió. En el caso de Putin, yo creo que están aceptando como un fait accompli el hecho de que Crimea ya es parte de Rusia, más allá de lo que haya dicho la ONU, que masivamente, salvo 11 países, se opusieron, que fueron los que estuvieron a favor, la mayoría totalmente en contra de este revisionismo territorial descarado por parte de Rusia. Sin embargo, de nuevo te pregunto, ¿hay una línea roja ahora que tiene que ver con no más expansionismo que toque tanto el caso ucraniano como otras repúblicas que pudieran ser afectadas por tener poblaciones rusas étnicas? La verdad es que es una pregunta difícil porque el presidente Obama tampoco ha dejado muy claro cuáles serían esas líneas. Creo que Moldavia sería una de esas líneas, podría serlo, así como otros países que están en la zona oriental de Europa. Se ha hablado mucho del intento de Putin por intentar que Rusia recupere ese esplendor en la Unión Soviética, pero la verdad es que cuando hablamos del presidente Obama no tenemos muy claro cuáles son esos puntos o esas líneas que no pueden cruzar Putin si quiere crear un conflicto. En el asunto de Arabia Saudí está claro que el presidente Obama también ha necesitado reforzar su alianza con Arabia Saudí porque este Estado o esta nación ve que Estados Unidos no estaba ofreciendo el apoyo que como aliado requería. Y un poco el presidente Obama ha tenido que visitar a Arabia Saudí para reafirmar su alianza, prometer a Arabia Saudí que va a estar ahí en los momentos difíciles y que le va a ayudar con la resistencia. Ahora, ¿en qué sentido? Y no quiero rusianizar, que valga el concepto o el término, esta crisis, pero yo sí creo que inclusive la relación, todo lo que la gira y la presencia en Arabia Saudita, más allá de tratar de reconstruir la relación con Arabia Saudita, tiene que ver también con una alianza previa entre Rusia e Irán, con el fortalecimiento de Irán a partir de este empuje que le da la alianza con Rusia y además con lo que Rusia está haciendo con Egipto, esto me lo comentabas tú. Una nueva alianza, una nueva alianza. Que se ha movido políticamente y Estados Unidos ha perdido terreno y espacio de influencia en el Medio Oriente, producto también de la recuperación del espacio geopolítico ruso. Efectivamente, Rusia ha ido ganando terreno en Oriente Medio, tú lo has dicho muy bien, las alianzas con Irán son fundamentales. En Siria hemos visto que Putin no ha dejado nunca de apoyarle. Y ahora vemos con Abdul Fatah al-Sisi, el nuevo presidente candidato que va a aparecer a las elecciones próximas en Egipto, también parece que eres un antiguo general que acaba hace dos días de abandonar su puesto como general, también se había reunido ya con la administración rusa para hablar de posibles ayudas militares. Ok, eso es lo que le quería preguntar. ¿Es posible para Estados Unidos ante esta situación? Porque yo creo que encontramos a un jugador de ajedrez fino, como Putin, con un novato en política internacional que no sabe mucho de ajedrez aparentemente, porque yo creo que los movimientos de Putin eran predecibles. Cuando cualquiera que haya leído, y tú lo conoces muy bien el discurso, cuando lo nombra Yeltsin que él era un desconocido, él ya decía lo que iba a ser geopolíticamente, por ejemplo. Después, cuando él además parte de ese orgullo herido del ruso, que tiene una nostalgia por los soviéticos, pero también una nostalgia por la grandeza rusa, y le dice vamos a recuperar el orgullo nacional y vamos a recuperar la respetabilidad de Rusia, él se mueve en esa dirección y el mundo parece que no vio esas señales que estaba dando Putin. El problema principal de Putin es que ese orgullo herido, él lo quiere recuperar humillando a sus vecinos. Entonces, dentro del concepto de la Rusia imperial, quitémosle el apellido, socialista, soviética, zarista, Rusia fue un imperio que lo construyeron desde Iván el Terrible, Pedro I, las Catalinas, a base de expansión territorial. No fue un imperio económico, no fue un imperio industrial, sino fue expansionista. Fueron recuperando territorios, terrenos e inclusive, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Rusia siguió expandiendo su frontera. La disputa que mantiene todavía con Japón por las islas Kuriles, o Islas del Norte, como le llaman los japoneses, Prusia, que desapareció del mapa, pasó a convertirse en una región de Rusia y la tumba de Immanuel Kant está hoy en territorio de la Federación Rusa. Uno de los más brillantes pensadores alemanes, filósofos, está en Rusia. O sea, que ese expansionismo siguió en el siglo XX. Y el final del siglo XX fue la contracción de ese imperio a un territorio, que es el territorio ruso, que ellos y estas generaciones, quizás generaciones futuras, no reconocen y lo ven como una humillación. El imperio ruso sigue latente. Vamos a dejar esto hasta acá porque, como siempre, está excelente, pero en el próximo segmento continuamos con esta extraordinaria discusión. Quédense conmigo. Bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia. Y quedó un tema, bueno, varios temas, obviamente. El tema del nacionalismo ruso, entendido no solamente como recuperación de símbolos del imperio, sino también del símbolo de la Gran Rusia, de la Rusia presoviética. Y quería leerte a ustedes, a los dos, esta cita de Vladimir Yakunin, quien es un viejo amigo y compañero de la KGB, del señor Vladimir Putin, y que es ahora el jefe del sistema de ferrocarriles rusos, que es una de las compañías más importantes y más significativas del círculo íntimo de poder de Putin. Y él tiene esta cita que Putin yo creo que la utiliza como el fundamento de su proceso expansionista, de su visión expansionista. Rusia no está entre Europa y Asia. Europa y Asia están a la izquierda y a la derecha de Rusia. No somos un puente entre ellos, sino un espacio de civilización separado donde Rusia une las comunidades del este y del oeste. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que hay un ejemplo que quisiera hoy traer a la mesa antes de que se te acabe el programa y el tiempo nos lo permita. Es que esa Rusia que mira hacia el Asia, hacia el este, hacia el oeste, se aprovecha de todas las discusiones que se realizan en Occidente sobre cómo realizar las políticas internacionales. Y el ejemplo de Egipto es clásico. Mientras Estados Unidos, sobre todo, se debatía sancionar o no a los militares, pedir la libertad de Mursi, en noviembre del 2013, Putin envía al Cairo a su canciller y al ministro de Defensa. Y a principios de febrero, cuando todo el mundo estaba ensalzado en la crisis de Ucrania, en las protestas, reciben el Kremlin al todavía ministro de Defensa de Egipto, al Sisi, y el nombre lo pronunció muy bien, un poco para... No, el nombre es árabe. Adolfatá. Adolfatá. Al Sisi, sí. Firma con él un contrato, porque Occidente, Estados Unidos, no les va a vender ni F-15, ni tanques Abraham, ni un sistema de defensa antimisiles. Y Putin le está dando 24 aviones MiG-29, le está dando helicópteros MiG-28, y un sistema de defensa antimisiles que se llama Comet. Aprovechó y le puso el clavo o una bala final a la primavera árabe, porque está mirando hacia el Asia y hacia el oriente, buscando dónde seguir imponer mayor influencia. ¿Tú estás de acuerdo con esto de que la bala final a la primavera árabe se la ha puesto Rusia a todo este proceso? Sí, yo creo que a Putin le gustaría poner esa bala, ¿no? Le gustaría, le encantaría poder frenar esta expansión de la primavera árabe, porque como hemos visto, Siria era fundamental en su política y él ha hecho todo lo posible. ¿Tú estás de acuerdo con esto de la crisis Siria a partir de la intervención rusa? Porque una de las cosas que se le critica, por supuesto, a Barack Obama, es que la línea roja se cruzó varias veces, y que cuando le tocaba intervenir, que es una de las cosas que le reclama a Arabia Saudita, Arabia Saudita le reclama que no intervino más contundentemente frente a la crisis rusa, y que hoy por hoy está abandonada, porque ya nadie se acuerda de Siria a partir de toda esta crisis que ha creado Rusia en el mundo. Efectivamente, y Putin ha utilizado muy bien la falta de liderazgo de otras naciones en la región para avanzar su agenda, y lo hemos visto muy bien en Siria, también con el caso iraní y con el caso egipcio, que son claves y naciones claves en la región, y estamos viendo cómo progresivamente la importancia de Rusia es fundamental, ¿tú crees que Estados Unidos perdió a Egipto también? Creo que no totalmente, creo que en Egipto todavía es pronto, es pronto, por eso he dicho que... Pero cuando tú ves estas violaciones masivas de derechos humanos, y que no haya una contundencia, estos juicios sumarios, donde 500 y pico de personas, 525 se condenan a muerte, donde hay más de 2.000 personas de la hermandad musulmana, incluyendo su líder fundamental, que están en estos juicios sumarios, o sea, es una represión brutal, y que le estás dando la bendición a esa dictadura para que proceda de esa manera, y además, al que está de alguna manera liderando esta represión, lo vas a dejar que sea presidente. Efectivamente, esa es la falta de liderazgo que yo estaba viendo, ante una situación como esta, vemos que Estados Unidos desde que comenzó la primavera no ha sabido, no ha tenido una posición firme en cuanto a lo que estaba ocurriendo en Egipto, ese vacío, de nuevo, Rusia lo ha aprovechado. Y más aún, ahora vemos, ante la situación que se está produciendo con estos juicios sumarios, que también el caso egipcio es un caso muy difícil de discutir, porque tenemos que recordar que sí es cierto que los hermanos musulmanes ganaron las elecciones democráticamente, pero también es cierto que los hermanos musulmanes adoptaron unas políticas sectarias y muy conservadoras, que no iban tampoco con el estilo histórico que Egipto ha tenido en la historia. Así que al Sisi, podríamos decir que tuvo, hay que analizar por qué llega a hacer lo que hace. Yo no lo estoy justificando, no quiero justificarlo, pero el caso es complicado y creo que Rusia ha utilizado muy bien esa complicación para avanzar sus intereses, mientras que para Estados Unidos todo lo contrario, le ha hecho dudar, no tiene una postura firme y no sabe muy bien qué hacer en este caso. Esta es la peor parte del programa, cuando digo que me quedan un minuto. En 30 segundos cada uno, ¿quiénes son los ganadores estratégicos para ustedes de toda esta crisis? ¿Quiénes son, en su opinión? En estos momentos, Putin lleva las de ganar a corto plazo y los ucranianos, si son flexibles, pueden lograr una integración rápida en Occidente a cambio de entregar Crimea. Yo voy a decir que lo mismo, que a corto plazo puede ser que Putin esté ganando, pero quiero decir que esto tiene un costo muy grande. Por ejemplo, Irán ya se ha dado cuenta que el coste de soportar a Siria es tremendo, militarmente y humanamente. Claro, si estos conflictos se recrudecen, Siria no está todavía exento de una guerra civil, quiero decir, en Egipto, todavía puede haber más violencia. Bueno, esperemos que en Crimea no, evidentemente. Pero hay 1.500 muertos desde todo este proceso de violencia. Efectivamente. Es decir, si la violencia se recrudece, Putin no consigue estabilizar la situación, porque vivemos una situación de inestabilidad. Yo creo que esto le puede pasar factura y muy gorda. Bueno, yo diría que también no debemos olvidar que Irán, a su manera, es un ganador, aunque tenga sus preocupaciones, y China, que es uno que está observando muy, muy cercanamente lo que está pasando con esta crisis. Bueno, amigas y amigos, y con este programa de calidad para ustedes, como el que ustedes se merecen, quedamos para una próxima edición de Tiempos de Democracia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.